So fine mami, se peinan solo dos y ocho, yeah Also beats, also beats Vida de junkie, sobredosis de rap Fumando con mis compis, sobredosis de wax Tirado en el tejado, sobredosis de rap Haciendo lo que queremos, fuck nigga, we live in life Vida de junkie, sobredosis de rap Fumando con mis compis, sobredosis de wax Tirado en el tejado, sobredosis de rap Haciendo lo que queremos, fuck nigga, we live in life, yeah Hago lo que quiero porque me da la gana De todos modos no hay modo de saber el mañana Camino sin problema, pues los astros me acompañan Y por si hay vibras insanas, siempre traigo marihuana Me extraña, tu maldad no me daña Aprende a dejar ir, pues el karma te devuelve lo que regalas Por eso disfruto sembrar semillas de gamor Porque el fruto que cosecho es muchísimo mejor, menor Una vida de junkie, melómano como funky Amante de los cueros punky, de sus grandes pompis Soy el monkey que podía bailar con Mónica, tu Mona Lisa Hechizando con versos, sacándole la sonrisa Una nota que friza, como Alaska y su brisa Fuck that shit, la poli y sus requisas con paliza Recuerden que siempre resurgiremos de la ceniza El mundo gira, yo voy a girarlo antes de mi sesión Vida de junkie sobre dosis de rap Fumando con mis compis sobre dosis de guap Tirado en el tejado sobre dosis de rap Hacemos lo que queremos, fuck nigga we live him life Vida de junkie sobre dosis de rap Fumando con mis compis sobre dosis de guap Tirado en el tejado sobre dosis de rap Hacemos lo que queremos, fuck nigga we live him life Acostumbré por mecerme en la vida, vida que pago a punto de hacer rimas Rimas que me colocan en la cima y no hablo de tu puesto que eso me da grima Hablo del ciclo que puedo pasar, ya que mi plan no es convertirme en vida Leo la rosa pa' poder bajar, bajo con pecados pa' ver la salida Salida que encuentro buscando los mantras, que permiten que sane mi alma Sancritos que llevo marcado en las palmas, de los seres que alumbran mi alma Mi cuerpo hace tiempo lo tome a las larvas, malas cosas que quieren que harta Mejor pongo castigarle oído a esos bendigos que escupen mis cartas Vida de junkie en callejones, lo que se ve se escribe y se refleja en los pulmones Como un zafiro en tubo pa' dominar estaciones, esculpiendo la vida y esculpiendo un par de blones Vida de junkie en callejones, lo que se ve se escribe y se refleja en los pulmones Como un zafiro en tubo pa' dominar estaciones, esculpiendo la vida y esculpiendo un par de blones Vita de junkie, sobredosis de rap Fumando con mis compis, sobredosis de wax Pirao en el tejado, sobredosis de rap Hacemos lo que queremos, fuck nigga, we live in life Vita de junkie, sobredosis de rap Fumando con mis compis, sobredosis de wax Pirao en el tejado, sobredosis de rap Hacemos lo que queremos, fuck nigga, we live in life Gracias por ver el video.